¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a la gloria del arte! En esta ocasión dibujaré a Lequeco, oh dios de la abundancia, un bigotón muy querido en mi país Bolivia. ¡Comencemos! El Lequeco, oh dios de la abundancia, es celebrado cada 24 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia, durante la Gran Feria de la Alacita o Feria de las Miniaturas. La palabra Alacita es de origen Aymara, que significa comprame. Para que comprendan mejor, la Alacita es una feria de miniaturas y la vivimos como si estuviésemos en un mundo de fantasía, donde todos nuestros sueños se harán realidad. Cada 24 de enero a las 12 en punto del mediodía en la ciudad de La Paz, nos afanamos en comprar casas, coches, terrenos, todo de miniatura. Todo cuanto deseemos que se nos haga realidad. Bien amigos, volviendo a la técnica del dibujo. Para lograr un tono muy bajo u oscuro, empleo el pastel seco de Faber-Castell de manera delicada, ya que el dibujo que estoy realizando es muy pequeño. Una obra en miniatura para la exposición de las Alacitas en la Casa de la Cultura. Un espacio cultural que brinda su apoyo a los artistas plásticos de Bolivia en la ciudad de La Paz. Con el difumino realiza los tonos medios y los tonos altos. El difumino facilita lograr transiciones muy suaves y tenues, con un acabado a tercio pelado. El Ekeko o Dios de la Abundancia simboliza a un ser sobrenatural de la cultura popular que atrae la suerte y la prosperidad a todo a quien lo invoque. Y los artesanos lo han representado en una estatuilla tallada en diversos materiales que puede medir de 10 a 20 centímetros de altura. El Ekeko lleva su característico bigote y un sombrero, a quien cada 24 a mediodía se le challa y venera, haciéndole fumar y mascar coca, pidiendo todo cuanto deseemos que se nos haga realidad. Este personaje de la Abundancia lleva cargado muchos objetos de valor, entre alimentos y billetes en miniatura, los cuales representan toda la riqueza y abundancia que se desea obtener durante todo el año. La Feria de la Alacita es una tradición muy bella de mi país Bolivia y quise darles a conocer un poco sobre esta bella tradición, dibujando al Ekeko con pastel seco, grafitos, polvos sueltos y colores. También empleando esfuminos y esponja para hacer el fondo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, conmigo hasta la próxima, chao chao, bye bye, jiki sin cama. Ojo y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Chao chao.